Muy bien, como les había indicado, vamos a empezar hablando de política, lo que usted quiere saber, o tal vez no, o quiere entender qué va a pasar mañana cuando se elija una nueva mesa directiva. Evidentemente hay una competencia detrás de esto y hemos invitado, como mencionaba, al señor Percy Medina, que es el jefe de la misión de IDEA Internacional. Buenas noches, Percy, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Ya tenemos dos listas y lo que decía es que hay un esfuerzo, parece, por tratar de convocar a distintas fuerzas políticas, al menos eso es la vocación, para tratar de llegar a consensos. ¿Tú crees que en verdad se trata de consensos o como muchos analistas han dicho, en verdad se trata de un esfuerzo más por mantener cuotas de poder, básicamente considerando que la mesa directiva en verdad reúne poder, pero no es tan amplio como parece o se entiende? Bueno, lo primero que han dicho los propios congresistas es que aquí se trata de números, ¿no? Tienen en primer lugar que sumar los votos para ser elegidos y en un parlamento tan fragmentado como el que tenemos, ya tenemos 13 bancadas, no es fácil ponerse de acuerdo para constituir una mesa directiva. Luego, para que la mesa directiva funcione, también tiene que haber, por supuesto, un apoyo político que permita que la mesa saque cosas, mueva cosas, en fin, y no naufraguen el camino. No, no olvidemos que ya ha habido muchos casos en los cuales las mesas han sido censuradas o los presidentes han sido censurados y han sido cambiados a mitad de camino. Entonces, obviamente, una conjunción de grupos políticos tiene que garantizar los votos en primer lugar para la elección y luego para mantenerse en el cargo a lo largo de un año, que es lo que dura cada mesa directiva, ¿no? Ahora, tú has aludido al hecho de que es un parlamento bastante, digamos, atomizado y por detrás está el asunto, esta práctica tan particular del transfugismo, que lamentablemente tiene muchos incentivos y que no se termina de regular. ¿Habrá algún tipo de regulación para este asunto de la silla vacía? Bueno, alrededor de un tercio de los congresistas han cambiado de bancada y muchísimos más de una vez. Algunos han estado en tres y cuatro bancadas, cosa que es absolutamente inusual, ¿no? Empezaron, además, muchas menos bancadas, hoy ya tenemos trece. En la práctica hay más de trece grupos, ¿no? Porque si bien es cierto, hay trece bancadas, hay más de veinte facciones que votan en el Congreso de acuerdo con distintos temas e intereses. Entonces, en un parlamento así es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Salvo con el toma y daca, que es algo que ocurre en los parlamentos en todo el mundo, pero que cuando solamente se basa, no en acuerdos políticos, sino en yo te doy para que tú me des, entonces ya se vuelve, pues, una situación, digamos, políticamente delicada, ¿no? Porque un parlamento empieza a no tener rumbo. Entonces, yo espero, ojalá, que la elección de una mesa directiva mañana nos reconduzca a una situación en la que la nueva mesa directiva busque relacionarse con la gente, busque reconciliar al Congreso con los ciudadanos. El Congreso tiene una pésima imagen, tiene muy mala confianza, la gente desconfía de los partidos, desconfía del Congreso, de los políticos. Nueve de cada diez peruanos están insatisfechos con la democracia. Entonces, en esas circunstancias, si la nueva mesa directiva no toma esto en serio y no busca reencontrarse con la gente, entonces creo que no va a estar cumpliendo la tarea que le toca cumplir, ¿no? Claro, en algún momento el Tribunal Constitucional indicó que era muy difícil regular o evitar justamente que se produzca este transfugismo ilegítimo. ¿Tú opinas que es igual? Se dio una norma, se dio una norma que efectivamente el Tribunal dijo que vaciaba de contenido el mandato parlamentario, que por lo tanto era inconstitucional, porque prácticamente limitaba de manera extrema la posibilidad de un parlamentario que abandonara su bancada para realizar casi cualquier labor. Pero entre eso y lo que tenemos hoy hay muchos mecanismos intermedios que se han podido tomar y que no se han tomado lamentablemente para disuadir a los parlamentarios de cambiar de camiseta. Para empezar, los grupos políticos deberían ser cuidadosos en no recibir de esa manera, ¿no? Porque además creo que la gente pasa casi de la noche a la mañana de grupo en grupo y debería haber un poco más de seriedad. Además deberían tratar de buscar pues comisiones mixtas, ¿no? O sea, lo que pasa es que se convierten en átomos y entonces van de uno en uno. No hay un intento ni siquiera de al salir de una bancada formar una en donde eventualmente recaigan todos los que han salido. Comisiones mixtas, algo mucho más variado. Que es algo que se planteó, ¿no? Estaba en el planteamiento. Que los congresistas pudiesen salir de su bancada, si es que no comulgan con las ideas de la bancada, pero no pudiesen integrarse a otras, sino que fueran parte de un grupo especial o de una sección de no agrupados. Pero que no perdieran sus derechos por ello, ¿no? Porque efectivamente tampoco se trata de convertirlos en parias, vaciando de contenido su mandato, ¿no? Pero sí podrían estar, por ejemplo, en una bancada con determinados derechos limitados. Ajá. Con pertenencia a comisiones, pero sin la posibilidad de presidirlas, sin posibilidad de postular a la mesa directiva, ¿no? Asumiendo que la mesa directiva tiene que ser llevada por los grupos parlamentarios que pueden llegar a su vez a compromisos sobre la base de sus propios votos. Así es. ¿No? Entonces, no es irracional limitar la posibilidad de que un congresista o una congresista salga de su bancada. Lo que sí puede ser excesivo es que una vez que sale de la bancada no tenga, digamos, ya nada que hacer en el Congreso, sino simplemente ir a cobrar y a votar. Eso no tiene ningún sentido. Ahora, en este escenario tan fragmentado, ¿cómo llegar a una agenda mínima de esta mesa directiva? Hoy día escuchaba también que uno de los candidatos le pedía al otro confrontar, ¿no es cierto? Tener una suerte de primera u última confrontación mañana temprano para darle a la ciudadanía. ...las propuestas de agenda. ¿Es posible trabajar una agenda de consenso? En realidad nunca ha habido un debate, ¿no? Sería muy interesante un debate, quizá aquí en tu programa, en alguna ocasión hubiera sido interesante. En alguna ocasión. ¿No? Que haya un debate entre quienes aspiran a presidir el Congreso y que no digan lo que le ofrecen a los parlamentarios, sino lo que le ofrecen a la gente como cambio en relación con el Congreso. Porque lamentablemente lo que ocurre, y eso ha ocurrido, digamos, a lo largo de los años, es que es el acuerdo entre las bancadas y muchas veces los acuerdos asociados a ese gran acuerdo. Por ejemplo, las comisiones que cada grupo va a presidir, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que en alguna de las listas, algunos de los que están apoyando esa lista están en los cargos directivos de la mesa y los que no están habrían recibido el ofrecimiento de presidir determinadas comisiones. Entonces, hay, por supuesto, algunos ofrecimientos adicionales. En otros casos pueden ser aún más frívolos, digamos, que un cargo, ¿no? Porque pueden estar vinculados con viajes, con asesores, con algunas gollerías. Y no vinculados con qué se quiere hacer para que el Congreso sea una institución querida por la gente, confiada por la gente, que realmente sea la voz de la ciudadanía. Ese debería ser el sentido del Congreso, ¿no? Y ya yendo un poco justamente a la lógica de lo que va a pasar el viernes, ¿no? Estamos justamente en esta semana en donde se produce esta rendición de cuentas, que es lo que finalmente es el mensaje que dará la Presidenta. ¿Cuál crees que debería ser el fondo de ese mensaje? Que es un contexto complejo, ¿no? Esta situación en el Parlamento, pero también lo que socialmente hemos vivido unos días atrás. Bueno, todo mensaje presidencial tiene que tener básicamente dos elementos, ¿no? Uno es un balance de qué cosas se hizo en el tiempo que transcurrió, qué cosas se logró hacer y qué cosas no se pudo hacer y por qué, ¿no? Eso es parte esencial de la accountability, ¿no? El asumir responsabilidad sobre lo que se hizo y sobre lo que no se hizo y explicar por qué no se hizo. Eso creo que es un elemento fundamental. Y otro elemento es también el plantear hacia el futuro que viene para que los actores políticos tengan, digamos, una idea de qué juego político se van a desenvolver. Y ahí, evidentemente, la Presidenta tendría que plantear las líneas maestras de por lo menos sus próximos meses, su próximo año de gobierno y cuáles de esas líneas requieren el apoyo político del Congreso. Porque por algo se hace, además, el mensaje a la Nación justamente en el Congreso. Porque lo que se requiere es apoyo político para determinadas ideas fuerzas. Lamentablemente, nosotros hemos perdido muchas veces el sentido de lo que son las grandes ideas fuerzas de gobierno, las grandes líneas. Y a veces lo que se hace es simplemente un listado de obras y, eventualmente, un listado de algunas promesas, muchas de las cuales ni siquiera se cumplen. Pero, ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los problemas que hay que enfrentar? ¿Qué pasa con la crisis económica? ¿Qué se va a hacer? ¿Hay preocupación y medidas que se van a tomar frente a la posibilidad de un niño y los desastres que eso puede traer? En fin, hacer una mirada que requiera también el apoyo político del Congreso y de la gente. Porque también se trata de convocar la adhesión de la ciudadanía a esas ideas fuerzas de gobierno. Ahora, obviamente estas medidas que tú estás dando ni siquiera son de largo plazo, son de corto o mediano plazo. Cortísimo, claro. Son lo que va a pasar de aquí al primer trimestre del 2024. ¿Debería ella tratar, como has dicho, de trazar, porque este va a ser, digamos, el primer mensaje oficial o oficial, alguna línea para esperar los próximos, no sé, hasta al final de su mandato? Porque hay mucha incertidumbre sobre justamente, y algunos cuestionan la naturaleza, justamente este proceso que estamos viviendo, que es completar un gobierno que lamentablemente ha tenido el final que sabemos, lamentablemente digo, para la democracia y para los ciudadanos peruanos, o debería concentrarse, como tú dices, en cosas muy puntuales, no más de seis meses. Lo que pasa es que la política ha adquirido una velocidad en todas partes, que hace que seis meses sean largo plazo, no debería ser así. Lo ideal sería que pudiésemos tener miradas a 10, 20, 30 años. Eso es lo que hace un país serio, que quiere, y además que sean miradas de acuerdo general, transversales a las distintas fuerzas. Pero eso a estas alturas es casi, pues, este... Es mucho pedir. Como mucho pedir, ¿no? De lástima. Entonces, lo mínimo que sí tendría que haber es por lo menos una mirada a lo inmediato, ¿no? Y la búsqueda de ciertos acuerdos. Porque creo que uno de los elementos que tiene la política hoy es una gran incertidumbre que no ayuda a los actores y a la ciudadanía en general a tomar decisiones en relación con su vida cotidiana, ¿no? La gente tiene que saber si puede endeudarse o no puede endeudarse. Así es. Si va a enfrentar un nuevo reto en relación con su vida, lo que fuera. Hasta para tener un hijo, ¿no? Una pareja tiene que saber a qué tiene que... Así es. ...qué escenario va a vivir. Y los gobernantes tienen que hacer una visión prospectiva, rigurosa, seria de en qué situación estamos. Ahora, escuchándote, Percy, suena un poco complejo analizar, volviendo al tema de la mesa directiva, en qué consiste la gobernabilidad en el Perú, que es obviamente llegar a consensos, acuerdos, y no estas situaciones en donde básicamente hay un pragmatismo tremendo para mantenerse en el poder y eventualmente distribuirse cuotas a través de comisiones o los viajes o lo que fuese. ¿Dónde empieza justamente la diferencia, no? Para que la gente entienda, porque pareciese que ya gobernabilidad es igual a repartición de poder o mantenimiento de cuotas de poder y entonces hablar de gobernabilidad suena a chiste. Ese es el drama de la política, ¿no? Cuando la política se vacía de contenido, ya no se están discutiendo ideas, los problemas de la gente, los intereses del país y el bien común, sino lo que se discuten son los intereses personales e individuales de quienes ejercen el poder, como si el poder fuese una propiedad privada de quienes lo ejercen y no un mandato que han recibido, ¿no? Porque el poder es un encargo, el mandato es un encargo. La gente se reúne el día de las elecciones, nombra a una persona y le da un encargo. Por cinco años me vas a gobernar, por cinco años vas a representarme en el Congreso para dar leyes, para controlar al poder ejecutivo y para garantizar que haya un equilibrio de poderes que es el sustento de la democracia. Ese es el sentido de un proceso electoral. Pero cuando los gobernantes en todo el mundo asumen que lo que han recibido es un cheque en blanco y que pueden hacer a partir de eso lo que les parece, entonces la democracia se distorsiona y estamos en lo que vemos en muchas partes. Que la gente siente que los gobernantes actúan en beneficio propio, que no les importa lo que la gente piensa, que tienen intereses individuales o de pequeño grupo, ¿no? Y las encuestas como el Latino Barómetro también y el Barómetro de las Américas lo han mostrado en los últimos años y hoy eso se ve profundizado. Y nuevamente, nueve de cada diez peruanos no están satisfechos con la democracia. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la lección que hay que sacar de ahí? ¿Y cómo hacer para que la política responda a la gente, no? O sea, a la gente que tiene preocupación por si va a mantener su empleo, por la calidad de la educación de los hijos, por si va a haber medicinas en el centro de salud, etc. Eso es lo sustantivo de la política. Ahora, si bien es cierto el impacto que ha tenido la marcha, estas manifestaciones de la semana pasada, no ha sido la que algunos esperaban, sí es cierto que convalida el hecho que a las personas, a una porción de personas en Lima y en el interior, sí le interesa justamente su participación y obviamente lo que le pasa en el país, ¿no? ¿Cómo podríamos de alguna manera capitalizar esta situación, más allá de obviamente las polarizaciones y las agendas pequeñas, porque evidentemente han habido agendas pequeñas allí? Sin duda. ¿Cómo podemos encauzar esa necesidad justamente de la gente de darse a entender? A pesar de que han sido, como digo, distintas agendas y obviamente también hay gente que está también cosechando para su molino, ¿no? Sin duda alguna, pero lo primero que tienen que hacer los políticos siempre es estar atentos y escuchar y saber que en la sociedad hay distintas voces, ¿no? Algunas se expresan en determinado sentido, otras no. En relación con las movilizaciones hubo gente que estuvo a favor de la movilización, dentro de la movilización seguramente hubo distintas agendas, como bien dices, hubo gente que no estuvo de acuerdo con la movilización o no se plegó y no estuvo ni siquiera favorable al hecho de que otros se movilicen. Eso es parte también de la democracia, las distintas opiniones. Pero las personas en el poder tienen que escuchar y entender que hay esa diversidad y sacar consecuencias a partir de esa diversidad y no negar lo que está ocurriendo, ¿no? Que es algo que a veces vemos en uno u otro lado. Ese es el efecto de la polarización, es la negación del otro. Eso no existe. Todos los que protestan son vándalos, delincuentes, sinvergüenzas. Todos los que no protestan del otro lado, ¿no? Son gente insensible, gente que no tiene interés por el país, fascistas, ¿no? Ninguna de las cosas puede ser real. Hay que tratar de entender, bueno, qué pasa detrás de estas personas que quieren orden, quieren paz, no quieren marchas. ¿Qué pasa detrás de la idea de las personas que se movilizan y piden determinadas cosas? Y ahí es donde los políticos también tienen que buscar un punto en común, ¿no? A algún espacio de transacción que permita que todo el mundo, más o menos, viva en armonía. Ese es el sentido de la vida en común. ¿Y tú crees que esta mesa, una de las llamadas bancadas país, que justamente va mañana a competir, que menciona... Si bien es cierto, no es una elección ideológica, porque seamos honestos, los partidos políticos en el Perú no tienen visiones de país a largo plazo, no tienen idearios, lamentablemente son movimientos electoreros o electorales. Entonces, ellos se han asumido como una coalición o una suerte de esfuerzo por generar consensos nacionales. ¿Tú crees que en verdad existe esa vocación que va a ser posible? ¿Qué necesitarían en todo caso para que se den, no? Porque hemos escuchado a algunos de los líderes vinculados a, sobre todo a Fuerza Popular y a Perú Libre, que están hablando de un esfuerzo especial en donde hemos juntado a los dos extremos. Y obviamente, hay que leer también ese tema, tratando de, de alguna manera, menoscabar a los llamados partidos de un centro, que la verdad, pues que casi es inexistente en el país, ¿no? Bueno, en un mundo ideal, las bancadas deberían ser el reflejo de los partidos, ¿no? Y los partidos deberían dar dirección política a las bancadas y deberían decir públicamente qué piensan y que sus parlamentarios representen lo que el partido piensa. Eso no existe, ¿no? No tenemos partidos de esa dimensión, no tenemos partidos enraizados en la sociedad y las bancadas no responden a los partidos, ¿no? Responden a su voto individual, como además la votación es secreta, es un albur saber qué va a pasar. Probablemente muchas de las bancadas van a votar de manera partida, ¿no? Eso ya se puede anticipar. Entonces, ya responder tu pregunta, pues, en ese escenario, es este... O sea, más allá de los propios intereses o de las expectativas de quienes han hablado, no hay esa suerte de maridaje entre lo que va a reflejar esta mesa directiva y lo que es la realidad, ¿no es cierto? O sea, no hay esa representación. No, no. Eso es el reflejo justamente de la crisis de representación, ¿no? Es que quienes están ahí en el Congreso o en muchos espacios de poder terminan representándose a sí mismos, ¿no? Y entonces es su propia voluntad la que se hace y no es que recojan ni el mandato, ni la demanda, ni la voz de nadie, ¿no? Terrible, terrible. Bueno, hay que hacer... Vamos a ver qué pasa justamente mañana, pero eventualmente, ojalá que vuelvan al Perú políticos como, por ejemplo, el que acaba de fallecer. ¿No ha fallecido Augusto...? Bueno, se ha confirmado, en todo caso, la noticia del fallecimiento del expresidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Acosta, que obviamente es un magistrado importante. Muy lamentable. Que corresponde, además, a una generación de políticos y de juristas que ya casi no estamos viendo. Muchas gracias, Ferzi, por haber estado con nosotros. Y, bueno, lo comentaremos después seguramente. A ver, vamos a ver qué pasa. Gracias. Y, bueno, después del bloque de publicidad, vamos a volver con el tema prometido también. Va a estar con nosotros Jorge Yamamoto para hablar de los elementos valorativos y eventualmente también psicológicos que están relacionados con una política de seguridad ciudadana que quiere empezar a implementar el gobierno a través del militar. Así que no se vayan. Esto es Diálogo Abierto.